tan bonito ruino, ruino ruino, ruino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aperto 5, puan a la tarde, GPT. Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Without a nice. aquela contra the stars. Me.'' Donald Murphy... Yowuu. Yow AWU6. Yow. Yow boring. Yow g pénale Hierrores. Yow. Yow ba tiki. There story. Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay 20 labau ang mayote. 13 segundos, sacs up. Number 10. 10 segundos, 20 segundos. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Second personal, pal, no. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Pal, no. Nice first shot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. 15 No. 10 No. 10 No. 15 No. 15 Paso No. 13 Paso No. 31 Yes No. 15 Pile No. 11 Penalty Penalty Nice shot by No. 16 Nice shot again Number 12 Bring the ball Number 12 Bring the ball Number 12 Paso No. 11 Number 11 Number 11 Number 11 Number 11 Number 12 Number 12 Bring the ball Number 12 You know First quarter Atong score 25 25.17 Labau Amayote Alright, TK Nice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nice. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. 9 No. 9 No. 9 No. 8 No. 9 No. 9 Bola, sáquitito. Uy, tan lúo, bata. Oloh, nao. Uy, patro, rey, nao. Uy, nao, o, patro. Usted, Usted. Usted, ¿verdad? ¿Papakalma a él? ¿Papakalma a él? Luchas. Luchas. FALLE NUMBER 31 FORT PERSONAL FALLE NUMBER 31 FALLE NUMBER 31 ¡Suscríbete al canal! 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 número 12 pardoning for penalty GPT nice shot by number 12 number 31 nine being the ball nine call number nine penalty penalty third picker call number nine nice first shot nice two shot by number 29 pick up bring the ball pick up bring the ball pick up ah that's fast after three one look up look up again 30 seconds shot shot call number 12 second shot by number 12 both teams nice first shot by number 13 number 13 number 12 number 12 number 13 number 10 number 16 10 I'm not the opposite but for all the time I'm not the opposite but for being the ball but for being the ball El Palio del palco O berlinita Niraqoot Ya la rípa en el palco Palio del palco Palio del palco Sonido del palco La palco Third person ahí Palio del palco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Foul number 21 First shot Recall bring the ball Recall bring the ball Number 11 11 11 11 bring the ball 11 1 1 Wala 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 Number 31 2 points by number 31 Ah, ilagyan po Ah 3 points by number 39 Art 2 9 8 K 9 third quarter todos los 5 6 todavía más muy 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 4.3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? ¡No! ¿La pago del señor? ¿La pago del autonomo? ¿Quién no? ¿Quién está explicado? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Powell. Powell number 12. One minute for penalty. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 lavar a la semana y eso está un día que no hay un día el pido la semana la semana la semana la semana la semana No, 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 no. 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 Atong score, 94-91. Congrats.